Vinagre, ¿para qué sirve? Para limpiarse las manos. Ten en cuenta que si tienes las manos llenas de sangre no puedes comer, te infectas. ¿Pero no sirve ya solo con agua o qué? Si, si. Ahora con agua, si no tienes agua, te sacas vinagre. El vinagre no te lo vas a beber, el agua si te la bebes. En vez de tirar agua en lavarte las manos, tira vinagre. Vale. Además, aquí nada más entrar, están unos edificios super tochos. Si. Así que si queréis, brillamos y no hayas en aire. Espérate, me pongo ahora más manos, eh. Por si tengamos que parar algún tola ahí. Pero no hay nadie, eh. Cuidado, eh. Los edificios que quedan a nuestra izquierda, todo eso hay que lutearlo. Que hay ahí de todo ojo. Cargador. Y ya está. Y ya está. La mina Scorpion que pasó de pillarla aquí. Vamos. Eh, falta West. Estoy aquí. Esperamos. Por... Lo primero que decimos... Ponte aquí. Estoy aquí al lado. Tío, lo primero que decimos, ir todos juntos. Ahora mismo te cogen... Y te matan del tirón. No te paga, para la izquierda. Si, luteamos esto de aquí. Todo esto. Y cuidado con los zombies. A lo mejor lutea esto. Nada. Vale. Un momento. Un bidón aquí de esto de los militares, eh. Máscara de gas. ¿Te has metido en este primer barracón? Yo estoy en el primero, sí. Guau. Qué pedazo de bidón. Si, pues hay que cogerlo, eh. Hostia, pero eso... Vendremos más adelante, no, o qué? Si, para el final, ya. Un casco de aviador. Y una brújula. Vaya mierda, cojones. Vale. Vamos a este de aquí enfrente. En donde salgáis. Vale. En este. Voy a ver, va. Está por aquí si quieres. Ahora no te vaya más allá. En este, ¿no? Pero en este habéis entrado ya, o qué? Mira. Una Macmillan aquí. Cogerla uno. Venid, venid. Aquí, a este. Pues yo tengo el cargador, eh. Vale. Píllatela. Y vamos a mirar primero la parte de abajo. Vale. Mira, aquí hay un... Ka-74. Pero aquí para la espalda. Uh, un M4. A ver. ¿Dónde andáis? No, eh. Escuchadme. Os ha visto un zombi, eh. Os ha visto un zombi. Pero ¿qué estáis en los edificios de apartamentos estos? ¿En qué? ¿Qué estáis en los edificios de apartamentos? Hostia, que está aquí el puto. Cabrón. Repito. ¿Qué estáis en los edificios de apartamentos? Creo que sí. En el que tiene dos plantas. Sí. Vale, vale. Pues yo estoy en el de al lado. Cierralo. Y así si no los zombis que no entren, tío. Tío, una L96, eh. ¿Quieres hacer el franco? Sí. A lo que yo. Pues te tiene que venir para acá porque si no... ¿Es arriba? Sí. Eh... Sí. No sé. Que tire esto. Esto. Aquí. Toma. Teo. Teo. Tengo. Teo... Teo. 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 Vale, tenéis cuidado con los zombis, ¿eh? Sí. Yo no sé dónde estáis. Habéis ido ahí a lo loco. Me faltaba toda la parte de arriba por ver. Yo tengo también otro plan. Vale, yo estoy abajo, ¿eh? A mí se me ha quitado ya... A mí lo de la pastilla se me ha quitado. ¡Joder, piche! A mí no. De frente un puto zombi, tío. Vale, voy al siguiente edificio de apartamento, ¿eh? En el otro complejo. Tenéis cuidado con un edificio de apartamento que en Amahabrai en el pasillo hay uno. Un zombi. Vale. Otra K-74 por aquí. Esto es para venir con el coche, ¿eh, tío? Sí, pero por lo menos pillamos esto, ¿sabes? Esto es para venir con el vehículo y dejarlo topeladísimo. Vale. 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 Gafas de visión nocturna. Me hace falta el casco. Mierda, venga por mí. Que hijo de puta. ¿Al pequeño ese verde de dos puertos se lo he sembrado? Yo estoy en un edificio de apartamento en la parte de arriba. Una hebra ya aquí. Tengo los cargadores, ¿eh? Si alguien las quiere. Y M4. Yo tengo una M4 ya también. Bueno, vale. Me pido la M4. Pues yo tengo que empezar a tirar cosas ya por aquí. Vale. Vale. Cojo M4. La Heuer. Guau. Es seca. Vale. No creo, ¿no? Que me haya visto un zombie, ¿no? No. ¿Dónde le he dado? Tú estás aquí, ¿no? ¿No crees? Yo estoy arriba. Vale. ¿Quién tiene la Macmillan? Yo. Yo también creo. Vale, pues dámela porque tú ya tienes un franco. Y yo ya he encontrado la pieza de la Macmillan. Macmillan, ¿qué es un franco? Sí. Francos tenemos ya varios, ¿eh? ¿En serio es un franco? Pero si está pequeña. Sí, pero porque le falta una pieza. Que la pieza ya la he encontrado yo para la mía. Mira, un K-A con la mira, chaval. K-74. L-9. Aquí hay un L-9. Dañado. Vale, Javi, estoy en el edificio ahora mismo donde me suicidé ayer. No, pero en el mismo edificio me refiero. ¿Quién está en una habitación agachado? Yo no. Yo. ¿Por el cajón amarillo? Vale, a ver si hay distinta edificio enfrente. Mira por la ventana. Bueno, es un zombie, tío. Lo habéis dejado encerrado ahí, ¿no? O puede ser. Sí, tío, sí, tío. Es un zombie. Está ahí paseando. ¿Ya viene otro zombie aquí a tocarme la polla? Comente para cada campeón. Venga, gracias por el Kocky. Pero ahí te quedas encerrado. Estamos bastante separados, eh. Con cuidado. Que hay muy buenas mochilas, tío. Y ya la saco, ¿eh? Uh, esta es la que me gusta. Esta es la que a mí me gusta. Encima puedo llevar un arma más a la espalda. Tío, esto está chetadísimo. Sí. Vamos muy chetados ahora mismo, eh. Aquí hay una SK también. Sí, yo he dejado un SKS. Pero ya teniendo la MacMillion. Y la Hayware con el cargador y demás. Eso ya no merece la pena. En 10 minutos se resetea esto, eh. Pues... Si queréis salimos de base, eh. Y vamos a descargar. Vale, nada de humo. Sí, sí, sí. Venimos otra vez, y eso. Yo iría para la base, eh. Para la nuestra. Vale, nos vemos en la entrada. Vale. ¿Dónde hemos entrado? Ok, tiro para abajo. ¿Os aclaráis o qué? Sí, sí, sí. ¿Habéis conseguido cerrar algo? Eh, nos hace falta pala, tío. Vale, estoy en los garajes, eh. Espérate, yo estoy yendo, eh. Yo voy a tardar un poquito porque tengo una caseta de campaña y voy andando. Vale, ¿tú también quieres recibir, no, compañero? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Vente para acá, piche. Tío, es normal que nomás hay que tomarme pastillas de estas, tío, y no se me va, tío. ¿De carbón? ¿Me tomo de las otras, nano? Pues tendrás otra cosa. Tengo que hacer análisis, ¿no? Tengo que hacer análisis, ¿no? Vale, sí, por aquí. No estoy en la entrada, eh. Vale, vale, estoy aquí también. En esa no abras, que hay un zombie encerrado ahí, eh. En ese de ahí. Sí, sí. Hay zombie encerrado por todos lados ahora mismo. Eh, primo. ¿Dónde andas? De cinco pantacas, tío. ¿Abréis pilla algunos? Eh, no. A ver si luego hay, tío. Bueno, si queréis salimos de aquí y aprovechamos el restar. Y yo salgo un momentito a... A tomar algo. Un momentito. A refrigerarme y volvemos a... A tope. Yo iría a la base a soltar cosas, eh. Vamos a la base y aseguramos esto. Yo iría a la base a soltar cosas, tío. Porque yo llevo K-74 con mira, mira nocturna, K-12, silenciadores, M-4, Hayware. Increíble. Muy cargado esto, eh. Que yo V. Intentad lootear en las ciudades, tío. A veces encontré las herramientas y podemos cerrar. No, Vibor está ya looteado entero. Y ya no hay nada. Todo tres veces, tío. Y no salen palas. Si tenemos ya todos los muros puestos. Falta eso. Vale. Eh, V. ¿Bienes o qué? Que aquí no podemos estar, eh. Y esto es tuve, pérate prisa, eh. No es ese que venga uno que me tirá a cojo. Estoy llegando. Que voy andando, eh. ¿No puedes correr? No. Joder, tío. Estoy silenciado para qué carajo es, tío. ¿Cuál? A ver. Estira aquí, súper raro. Mira. Se llama MPX SBR Supresor. Ah, vale. Para la MPX. Que es un subfusiles. Ni idea. Sí, el MPX es más pequeña que el MP5. Nada. Al final nos matan. Hmm. Tío, me hace falta el poncho verde, tío. West. Te estoy viendo. Vale, vale. Ya está. Está detrás. Vámonos, vámonos. Está allí fuera. Vale, mira, tío. Que haya vuelto hasta ahora, ¿no? ¿Qué llevas? Ah, vale. Una MPX militar. No tiene nada. Ah, vamos, vamos. Vamos a pirar con ya de aquí. Por aquí, ¿no? Sí. Cuidado que por ahí puede haber zombies también. Vale, pero esto en verdad no nos avisa si estamos en zona PvP o no. No, en teoría tú cuando entras por el muro de Airtil se supone que ya es PvP. O sea, que aquí ya no me pueden matar, ¿no? Justamente donde estoy yo. En teoría al salir de Airtil... Ah, aquí no. Aquí no me pueden matar. Aquí sí. Debería de ser así. Se supone que debería de ser así. Una vez sales de la verja ya no es Airtil. Es campo abierto. Hmm. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!